Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón detuvieron a dos sujetos de 21 y 28 años de edad, quienes figuran como sospechosos del delito de robo agravado. De acuerdo con el informe preliminar, los hechos con los que se les vincula se habrían dado entre el 10 y 11 de enero de este año, en horas de la noche y madrugada, cuando en apariencia ambos individuos habrían ingresado a un local ubicado en Barú de Pérez Celedón y tras amenazar con arma de fuego a las personas que se encontraban dentro del establecimiento, sustrajeron el dinero en efectivo, así como las pertenencias de las víctimas. Los agentes judiciales realizaron las investigaciones pertinentes y tras varias diligencias policiales, lograron vincular a estos sujetos como los principales sospechosos de cometer el delito, por lo que hoy, al ser las 6 de la mañana, realizaron dos allanamientos en la localidad de Tinamastes. En los sitios allanados, además de detener a los sospechosos, se logró el decomiso de evidencia importante para la investigación, como las vestimentas que los relaciona con los hechos. Los detenidos quedaron con un informe policial a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.